Música Los vestidos de la mente para ya nunca buscarse Me perdié el mal de ti, me forza de mi destino Y ya ves, me estoy muriendo Y no lo creo a mi Dios querido, ni mi santo preferido Arrancar de esto que siento Ay amor, que dolor me estás causando Y ya lo ves Por tu amor me estoy muriendo Quiero hallarte lo confieso Porque si logra encontrarte Yo te mato a tu gracia de tu amor Ay amor, gracias Gracias Ay amor, que dolor me estás causando Y ya lo ves Y ya lo ves Todavía te estoy muriendo Quiero hallarte lo confieso Porque si logra encontrarte Yo te mato a tu gracia de tu amor ¡Suscríbete al canal!